Saludos a todos y todas, gracias por estar conectados con nosotros a través de las plataformas del NovoDía.com y las redes sociales. Mi nombre es Carlos Tolentino, bienvenidos a esta edición del NovoDía hoy, jueves 5 de marzo del año 2020. Y como ustedes saben, a través de esta semana, el NovoDía ha estado presentando un sinnúmero de encuestas que se realizaron en un periodo desde el 21 hasta el 25 de febrero, con una muestra representativa de mil participantes, principalmente evaluando cuál es el sentir de todos los encuestados a tres meses del proceso primarista en los diversos partidos, principalmente del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. ¿Qué presentamos hoy? Bueno, le ha tocado el turno a todos los partidos por igual, a los candidatos o quiénes serían los candidatos a la gobernación por cada una de las instituciones políticas. Vamos de inmediato a comenzar este análisis. Tenemos con nosotros, y le doy la bienvenida al periodista Benjamín Torrecotay, y a Mayra Montero, escritora y columnista aquí en el NovoDía. Buenas tardes. Gracias, hola. Saludos, Carlos. Gracias por estar acá conmigo en esta edición del NovoDía hoy. Como bien acabo de destacar, básicamente en la encuesta de hoy se presenta un presunto respaldo contundente al Partido Nuevo Progresista, que revalidaría en los próximos comicios si es Pedro Pedro Luisi o, si no es él, como quiera, Wanda Vázquez. También incluso le ganaría a Eduardo Batia, que en la encuesta de los pasados días reveló que sería el candidato escogido por el Partido Popular. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con Mayra. Bueno, yo creo que yo lo expresé abiertamente en mi columna que salió hoy, que me parece que el Partido Popular es una medusa, con perdón de la expresión, es una medusa, es una gelatina, está desdibujado, y que los partidos alternativos realmente no explican, no han explicado cómo van a cumplir con todas las promesas programáticas, con todas sus promesas que son un montón, aumentar los salarios, exigir al Congreso de los Estados Unidos que responda por la crisis de Puerto Rico, realmente eso es como ridículo. ¿Quién le exige al Congreso? Oiga, denos dinero mientras somos soberanos porque ustedes tienen la culpa de la crisis. ¿Quién los obliga? Y entonces, bueno, pues no queda más remedio. Yo tengo mis dudas, siempre las he tenido sobre el verano del 19, siempre he tenido grandes dudas sobre quién realmente estaba detrás de eso. Y ahora se comprueba que el verano del 19 no afectó, y lo remito de nuevo a mi columna, no afectó absolutamente al partido, sino a un hombre, un hombre que salió y la gente se adjudicó ese triunfo, cada ciudadano en particular, sin dejar de ser lo que era, el que era popular, popular, el que era PNP, PNP. ¿Se queda ese bipartidismo entonces para los próximos comisiones? Ese bipartidismo no puedes aburrir a la gente, decir, le están cansados del bipartidismo, o sí, pero eso los cansa también. La gente no quiere que la dirijan en ese sentido. Y para conectar con Benjamín, hoy Aníbal José Torres, el presidente del partido, reconoció en reacción a esta encuesta que el partido debería hacer ajustes si quiere llevarse la victoria en los próximos comisiones. Bueno, lo primero que uno se tiene que preguntar es qué ajustes se pueden hacer a estas alturas. Estamos a tres meses de la primaria y a seis meses de las elecciones. No tengo el timetable claro ahora mismo, pero a unos meses de las elecciones. Yo no sé qué cambios, ajustes, estrategias nuevas puede desarrollar un partido viejísimo que lleva muchísimo tiempo en decadencia, que lleva décadas perdiendo votos de un cuatrienio a otro. El PPD siempre está perdiendo votos, incluso cuando ganaba elecciones sacaba menos votos que las elecciones anteriores. Y el Partido Popular realmente, los dos partidos principales, el PNP y el PPD, realmente los dos están en el hueso. Si tú te fijas, el máximo de votos a los que aspiraría el PNP en estas elecciones es el 40%, que son 2% menos del que sacó Ricardo Rosselló en el 2016, que es a su vez el porciento más bajo con el que jamás un candidato a la gobernación ganó unas elecciones en Puerto Rico. El PNP está en 40%, el PPD en un 29%. Ese es el hueso de esos partidos. Hay un sector amplísimo de la población que está o desafiliado o desencantado o mirando en alguna menor medida a los nuevos partidos. 6% el PIB, 6% el Victoria Ciudadana y 4% el Proyecto Dignidad. Ahí estamos hablando de 16% entre esos dos. En las elecciones del 2016, el 20% del electorado votó fuera de esos dos partidos. Eso es un hecho sin precedentes. Yo no creo que el bipartidismo está en coma, pero definitivamente está en decadencia con relación al poder hegemónico que tenía antes. Yo hice un ejercicio para una de mis columnas recientemente y en el 2004, el 93% de los votos que se emitieron en Puerto Rico eran íntegros y en el 2016 eso había bajado como al 60% o menos del 60%. Sí, el patrón ha ido cambiando. El patrón ha ido cambiando. Realmente estos cambios no se dan de un día para otro. Estamos hablando de transformaciones históricas, no se dan de un día para otro. El verano del 19, desde mi punto de vista, es una señal más de ese cambio que viene operándose con diferentes manifestaciones a través de ya varios años. De hecho, si usted quiere tener una idea de todo lo que estamos discutiendo, acceda a través delnovodía.com y visualice las gráficas que hemos preparado para ustedes como parte de los resultados de esta encuesta a través delnovodía.com y si no se ha suscrito, hágalo y forme parte de la discusión. De hecho, esto que te acabas de mencionar, Benjamín, conecta con la reacción de Alexandra Lugaro, quien es la candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana, y lo ven ustedes acá atrás, Movimiento Victoria Ciudadana, el proyecto Dignidad, Partido No Progresista y Partido Popular Democrático son las propuestas que forman parte de los candidatos a la gobernación. Alexandra Lugaro establece que el Movimiento Victoria Ciudadana llega como una alternativa porque el país, con el verano del 19, Mayra lo mencionó, el país proyecta o proyectó que quiere una nueva alternativa y Victoria Ciudadana está trabajando para eso. Ella establece que la encuesta del nuevo día dista por mucho lo que ella ha recogido en las encuestas que han realizado el Movimiento Victoria Ciudadana. Eso dicen todos los que están atrás. Y dice eso, obviamente, ella establece que podemos esperar algo diferente. ¿Es posible esperar algo diferente? Y tomando, obviamente, al pie forzado de la discusión de ustedes, el bipartidismo y si está o no en coma. Yo, bueno, depende de lo que tú llames diferente. Yo pienso, o sea, mi impresión es que Victoria Ciudadana puede sacar un porcentaje de votos similar al que sacó Alexandra Lugaro en las últimas elecciones. Un poquito más, quizás, dependiendo de cómo se conduzcan en esta campaña, quizás un poquito menos. Todo va a depender de cómo se... Te lo menciono porque lo vimos en los pasados comicios y se proyecta ahora que pueden tener incluso la propia... Yo sé por conversaciones que he tenido con miembros de ese partido que su meta es cerca de entre 10 y 15%, porque su meta realmente es plantar banderas en estas elecciones y ellos están mirando un poquito más allá, hacia el 2024, 2028, etc. Todo el liderato de ese partido, como sabemos, son gente sumamente joven, que realmente ellos están en esto como una carrera a largo plazo. Yo no... Tú la entrevistas a Alexandra Lugaro aquí o a cualquiera de ellos y te va a decir, no, nuestra meta es ganar estas elecciones, pero realmente su plan estratégico es un poquito más allá de estas elecciones. Mira, coincides con eso. Muy largo, me lo fíais, como decía. Muy largo, 2024, 2028. Bueno, pues ahí tal vez puedan aplicar su programa de partido, su programa urgente, que está lleno de disparates, y lo tengo que decir así. ¿Cómo tú en un país quebrado vas a decir, vas a prometer en una agenda urgente, voy a aumentar los salarios, voy a exigir al Congreso, ¿quién le exige al Congreso de Estados Unidos que nos dé dinero? Voy a descolonizar, y después que descolonice, escogemos estadidad, libre asociación o independencia. Descolonizarse, señores, ese concepto yo no lo entiendo, y lo puse en la columna, descolonizarse es descolonizarse. ¿Qué metrópoli a lo largo de la historia se ha ocupado después de reivindicar los derechos, la economía y todo de las colonias? Bélgica con el Congo, Francia con Argelia. Es que, es que por favor, es que lo que no quisiera yo es que nos engañaran de esa manera. Eso es un engaño. Pero el proyecto Dignidad realmente, no sé por dónde va, no tiene ni siquiera... Yo tengo una entrevista con el director, y cuando le pregunté de sus propuestas, lo que me dio era que se estaban desarrollando. Ellos en algunas entrevistas han planteado algunas generalidades sobre asuntos de Puerto Rico. Yo lo que creo, Carlos y Mayra, sobre el tema de las promesas, es que si se trata de promesas absurdas, pues realmente están todos en ese bote. No hay ninguno que se distinga más que otro. No creo, no creo porque, mira lo que pasa, yo creo que sí el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular van a trabajar con la Junta, que es lo inevitable. Tienen que trabajar con la Junta y con Pinkerton, con el señor este... Yo le puse Pinkerton. Con Peter Brown, con el contralmirante que va... El nuevo coordinador federal. Realmente él va a manejar, es un monitor, es un síndico, señores. ¿Quién se va a parar ahí a decirle, no, usted no, ahora nosotros? A mí me da mucha gracia, y perdona que me extienda aquí, que diga, no, vamos a poner en la legislatura, Victoria Ciudadana, vamos a poner en la legislatura tales y tales senadores y representantes para que se opongan a tal cosa. ¿Pero qué se van a oponer? Alcaldes y legisladores están de capa caída en esta situación, hay que mirar a otro lugar. Hablando de promesa, y no podemos cerrar la discusión y el en vivo sin antes tocar esto, la comisionada reciente, Jennifer González, la encuesta de muestra, y fue la más reciente que publicamos en el día de hoy, que tiene un 43% de respaldo de los encuestados, la muestra representativa de mil personas, pero la comisionada reciente a inicios del cuatrienio había establecido el plan TNC, había logrado la estadidad, pero no hemos visto del todo una discusión concreta y una comunicación constante con el presidente Donald Trump. Y vuelve a ser otra de las promesas para los próximos comicios. Ese puesto de comisionado residente realmente es uno de los más fáciles y cómodos en Puerto Rico, porque está por allá, no está aquí, en la discusión de todos los días, sale cuando quiere, normalmente sale cuando logra alguna asignación o cuando se anuncia alguna asignación para Puerto Rico, y históricamente siempre los comisionados residentes siempre han tenido unos niveles de aprobación menos malos que los que están aquí, porque por ahí hablan de que Jennifer González es la funcionaria con mejores notas, no, es la funcionaria con las menos malas notas realmente, tampoco es que tampoco es que goza de un gran respaldo del público, realmente tiene un respaldo un poquito menos malo que los demás, porque no está tan metida en el debate de todos los días. Y vemos, ella se suma también, además de Jennifer, Aníbal Acevedo Vilá, el otro que es candidato ya a la comisaría reciente por el Partido Popular Democrático, ¿cómo tú visualizas a tres meses? ¿Cómo quedó? Yo no le he leído todavía cómo quedó a dos. Bueno, obviamente no se toma en cuenta del todo porque es el único candidato del Partido Popular, pero en efecto la imagen es un tanto distinta. Tiene el 20% versus 41 de Jennifer González. 41 de Jennifer González, pero de cara a los seis meses, si no me equivoco, a los próximos comicios en noviembre, ¿quién te llevaría esa posición de comisionada reciente? Jennifer. Sin lugar a dudas se la va a seguir manteniendo. Sin lugar a dudas. Yo creo que la apuesta en este momento menos complicada. mi preferida, es que es la realidad. Mira, esta discusión empezó hablando del estatus un poquito del Partido Popular. Pues yo creo que no hay indicativo más poderoso del estatus hoy del Partido Popular que el que sea Aníbal Acevedo Vilá, quien único haya aparecido para correr para un puesto tan importante como el de comisionado en México. Y que como te mencioné, se suma a que el propio presidente de la colectividad establece que habría que hacer ajustes de cara a las elecciones de noviembre. Pero bueno, agradecido por que nos acompañaron acá en la edición del Nuevo Día hoy, recordándoles a ustedes que si quieres formar parte de la discusión, acceda a través delnovodía.com y suscríbase para que tenga acceso a todos estos resultados que muestra la encuesta en un periodo desde el 21 al 25 de febrero con una muestra representativa de mil personas y continúa mañana viernes 6 de marzo. Así que, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias.